¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Arriba con el garris! ¿Cosé sale? ¡Gracias! ¡Y se va a... a tocar las cabras por ahí por el mundo! Y nada... pasa por un sitio que había una vía de un tren... y era eso... Allí con las cabras... y de repente viene un tren... y no sabía dónde era eso... vienen las cabras por ahí en medio... ¡Uuuuuh! ¡Tres de cabras muertas! Y corriendo para su casa... ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Los hemos casado! Estaba yo allí con las cabras... Allá venía un bicho... un bicho venía y me ha matado 30... ¡Y el primero que venía aquí! ¡Ah, no, no! ¡Si viene así que la vaca! ¡Era una locura ahí! ¿Cómo se llamaba? ¿Cenando? ¡Sorrepe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me enteraba! ¡Sigue, sigue! ¡No me enteraba! ¡Sigue! ¡Está levantado ahí! ¡No te he visto que está levantado! ¡Mira, si chua, y toca! ¡Altreo que no! ¡Estaba un día allí con las cabras! ¡No, sí! ¡Vale! ¡Viene un bicho! ¡Y adiós la vieja pasada! ¡Total! ¡Esto que pasa un tren! ¡No, Contreras! ¡Pasó un tren! ¡Vale! ¡Estaba él con las cabras! ¡Pasó un tren! ¡No! ¡Pasó un tren! ¡La trupella viste cabras! ¡Este va corriendo pasada! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Acá lo que va a pasar! ¡Ay, que estaba yo allí! ¡Ya venía un bicho! ¡Y le hemos aguantado 20 cabras! ¡El primero que viene aquí! ¡Es que viene aquí y me la van a matar todos!